Mi alma bonita, me encanta tenerte aquí y que seas parte de esta comunidad de luz. Muchas energías han convergido para que estés hoy en este video, pues has sido escogido, guiado y asistido por esas fuerzas que en ocasiones escapan a tu comprensión humana. Estás descubriendo, encauzando y revelando tu identidad espiritual y muchas veces se manifiesta en el zumbido de los oídos. Aunque también no debes descuidar su autocuidado físico, pues podría acarrear afectaciones médicas, por lo que debes ir descartando cuidadosamente hasta que des con la señal o el mensaje que resuene con tu alma. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, los zumbidos en tus oídos pueden ser una señal de tu subconsciente percibiendo vibraciones superiores. Presta atención si cuando meditas sientes un zumbido agudo, es muy probable que tu conexión con los reinos espirituales se estén expandiendo y te estás conectando con el universo. En este momento de tu viaje espiritual, el Arcángel Miguel se presenta ante ti con amor y guía divina. Permite que las palabras fluyan como un suave viento, llevando consigo la esencia de la protección, la sabiduría y el amor incondicional en presencia del Arcángel Miguel, tu guardián celestial. Las interpretaciones del zumbido en tus oídos son hilos de conexión entre tu ser y el reino espiritual. Cada matiz de este fenómeno sonoro es una expresión sutil de la comunicación divina que fluye hacia ti. Mi alma bonita, presta atención ahora mismo al zumbido en los oídos. No es coincidencia, no es casualidad, es una señal del mundo espiritual para ti. Arcángel Miguel te trae este mensaje urgente necesario para tu alma. Hijo mío, escuchar zumbidos, sonidos o frecuencias es algo que está más allá de la percepción ordinaria y se debe a una mayor conciencia espiritual. Estás creciendo espiritualmente y has comenzado a experimentar estos fenómenos. No tengas miedo, es una señal excelente, yo estoy contigo desde siempre. Los zumbidos en tus oídos también puede ser una señal de que tu clariaudiencia se está abriendo o de que tus guías espirituales, ángeles o un espíritu están tratando de comunicarse contigo. Hijo mío, presta atención a este fenómeno espiritual, sé que lo experimentas como un susurro en el oído y es posible que estés experimentando una diferencia entre el oído izquierdo y el derecho. Mi querido ser de luz, presta atención a los sonidos claridientes que llegan a través del oído izquierdo pues eso significa que estás siendo guiado, y es una señal inequívoca de que estás al borde de un profundo despertar espiritual. No olvides que el oído izquierdo está relacionado con la femineidad, la intuición y la receptividad, ellos actúan como un canal para mensajes espirituales. Hijo mío, presta atención a tu campo de energía, pues estás experimentando cambios que te alinean a frecuencias vibratorias más elevadas. Hijo mío, sé consciente de las señales espirituales del zumbido de los oídos, pero también asegúrate de ir a tu médico para descartar cualquier afección física. Estás ya en un viaje espiritual lleno de transformaciones importantes. Si sientes zumbidos en el oído derecho, es un espíritu. Así que es realmente algo para pensar, pues son tus guías o ángeles tratándose de comunicar contigo por lo que deberías prestar mucha atención a los números que se te repiten o se te presentan en tu mundo físico. Pues es una forma de comunicación de ellos cuando quieren decirte algo importante, también puede ser tu alma mandándote mensajes cuando percibe que te descarrilas. Hijo mío, mantén un equilibrio entre tu mundo material y espiritual, pues en todo tiene que existir armonía. Tus guías espirituales se hacen presenten y te dicen. Mi alma bonita, sé que tienes una mentalidad espiritual profunda y por eso tiendes a sufrir más de ansiedad y depresión, porque tus ojos están abiertos a un mundo que necesita reparación. Sabemos que has desarrollado una mayor capacidad para sentir las emociones de las personas que te rodean y no siempre te hace bien. Ser consciente es ser responsable de ti mismo, vas creciendo hacia la luz y cualquier cosa que pertenezca al mundo de la oscuridad y del ego desaparece. Recibe ahora el decreto del día, dice así. Agradezco un nuevo día y le doy la bienvenida a la armonía espiritual, física, mental, emocional y financiera en mi vida. Agradezco un nuevo día y le doy la bienvenida a la armonía espiritual, física, mental, emocional y financiera en mi vida. Agradezco un nuevo día y le doy la bienvenida a la armonía espiritual, física, mental y financiera en mi vida. Agradezco y recibo la prosperidad y abundancia que me corresponden por derecho divino. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, cuando piensas en alguien, un destello muy tuyo, viaja a través del cordón etérico que te une con esa persona, para dejar en ella tu amor o tu miedo. Recibe ahora esta poderosa oración de limpieza profunda a tu árbol genealógico acompañada con la espada de la justicia del arcángel Miguel. Yo, repite tu nombre y tus apellidos, rompo, destruyo, desintegro y pulverizo toda cuántica transgeneracional negativa que traigo instaurada del árbol genealógico de mi padre y mi madre. Desde la primera generación que formó a sus familias hasta la herencia que hemos recibido de ellos en esta vida. Amén. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda se manifiesta en este mensaje y te dice. Hijo mío, la limitación no es de origen divino. Puedes hacer lo que tú anhelas, llegaste a esta vida con el libre albedrío que te permite ir más allá de tus creencias. Cuando sientas incertidumbre de que las cosas no están en su lugar y no sabes qué camino tomar, pide a tus guías que te asistan para que las cosas fluyan hacia tu mayor beneficio, pronto se acomodarán. Permanece atento al universo, siempre te envía señales para sanar y crecer. Arcángel Miguel te trae el número mágico y vibracional del día, el 44. Este poderoso número maestro es el más potente de todos. La persona que se identifica mucho con este número es porque ha recorrido dos veces el sendero de la experiencia física y ha demostrado mucha grandeza interior. La palabra clave que lo identifica es la materialización. Este número te trae lecciones de vida y mucho aprendizaje, como el desapego, la liberación, el trabajo del alma, la autoestima, el perdón y la necesidad de dejar de juzgar. Presta mucha atención a la perfecta sincronía de este número en tu día, pues lo verás cuando menos lo espera y donde menos lo esperas. Hijo mío, nunca te olvides quién eres. Eres un hacedor de milagros. Usa tu poder. Cada vez que das un paso adelante en la evolución de tu conciencia, estás contribuyendo a la evolución de la conciencia de toda la humanidad. Te amamos mucho. Hijo mío, siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! ¡Gracias!